Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Love Syndrome Day Consciente Ait basados en el libro. Subiré a la habitación primero. Si viene el arroz, súbelo y tráelo, dijo Day. Está bien, entonces, ¿quieres que compre un pastel para Brick? Preguntó Belle. ¿Por qué lo comprarías? Preguntó Day. Bueno, a Brick le gusta comerlo, lo come cada vez que vienen. Bien, si Day me pide que pida arroz, Day siempre me deja comprar un pastel para Brick cada vez. Belle le respondió. Day está un poco quieto antes de asentir. Entonces cómpralo también, respondió Day antes de levantarse y salir de la oficina. Belle respiró aliviado porque sentía un poco de simpatía por Brick. Day caminó hasta el dormitorio. Tan pronto como abrió la puerta, vio que Brick estaba durmiendo en la cama con ambas piernas todavía colgadas al final de la cama. ¿Viene a dormir aquí? Day murmuró. Luego caminó directamente hacia Brick. Day se subió a la cama suavemente antes de levantar a Brick para acostarlo en la almohada. Brick luego se movió instintivamente, pero aún no se ha despertado. Day giró ligeramente el brazo porque usó mucha fuerza. Se levantó y encendió el televisor suavemente. Se sentó en la cama junto al dormitorio de Brick porque Day no había pensado en despertar a Brick en este momento. Hasta que pasó mucho tiempo, Belle llamó a la puerta porque la comida estaba lista. Day se volvió entonces al despertar a Brick. Brick, Brick, Brick. Day sacudió el brazo de Brick no muy fuerte. Brick guardó silencio y abrió los ojos. Respondió Brick con la garganta. Levántate y lávate la cara. Bajemos a comer primero, respondió Day. Brick ya se ha mareado por un rato. Bajaré y esperaré, dijo Day nuevamente. Brick asintió antes de que desleara de la habitación. Brick se levantó y se lavó la cara. Brick, te compré algo que te gusta, dijo Belle, cuando vio que Brick entraba a la cocina. Day ya estaba sentado en la mesa del comedor. ¿Qué es?, preguntó de vuelta. En el refrigerador, dijo Belle sonriendo. Brick se acercó para abrir el refrigerador antes de sonreír enormemente cuando vio el pastel de crepa de fresa. ¿Puedo comerlo ahora?, preguntó Brick. Come primero, dijo Day con voz severa, haciendo que Brick se congele un poco, pero Belle sonrió. Está bien, respondió Brick, pero de mala gana, así que Belle dejó que Brick y Day se sentaran en la esquina de la cocina. Day comió y también miró a Brick. Honestamente, no te dejaré entrar a la cocina antes, preguntó Day con curiosidad. Brick asintió. Entonces, aquí vamos, te dejaré entrar a la cocina. Tienes que aprender a cocinar por ti mismo. No me esperes a mí ni a Nike para cocinarte. Brick hizo una pausa. Puedo comprar y comer, dijo en voz baja. Pero dejaré que aprendas a hacerlo, dijo Day con voz severa. Porque no puedo seguir así, argumentó. Yo te enseñaré, dijo Day. Brick levantó una ceja porque antes le pidió a Day que le enseñara casi hasta la muerte, pero Day se negó a enseñarle. Solo le dijo que lo esperara para comer. Está bien, respondió Brick en voz baja, antes de sentarse a comer hasta llenarse. Traeré un poco de pastel para comer, dijo Brick. Y Day asintió porque vio que Brick se había comido todo el arroz. Brick fue a sacar el pastel del refrigerador. Pero antes de comerlo, Brick no se le olvidó traer la medicina para después de la comida para que Day la comiera. ¿Te gusta? Preguntó Day al ver a Brick comiendo felizmente el pastel, sonriendo. Brick asintió de inmediato. Tan delicioso para morir, se respondió. Day puso una cara gracienta porque normalmente no le gusta comer dulces de todos modos. Oh, inténtalo. Brick acercó la cuchara a la boca de Day. No me gusta lo dulce. Has estado comiendo durante mucho tiempo. ¿Sabías esto? Preguntó Day. Lo sé, pero... Tú sabes esto, que aunque no te guste mucho lo dulce, pero si te doy alguno, lo probarás cada vez. Day se quejó mirando fijamente a Brick. Es como si estuviera diciendo si Brick está diciendo la verdad o no, porque no puede recordar. Bueno, pruébalo. El pastel de crepe no es tan grasiento como el pastel de mantequilla o la tarta de leche fresca. Arrulló de nuevo. Entonces, ¿por qué tengo que probarlo? Preguntó Day con el rostro ligeramente arrugado. No tienes que probarlo, dijo Brick. Antes de seguir sentándose y comiendo, Day respiró aliviado. Dame un poco, dijo Day, haciendo que Brick mirara hacia arriba con asombro. ¿De verdad quieres comer? Preguntó de inmediato. ¿Cómo te lo vas a tomar? ¿Quieres que lo pruebe o no? Preguntó Day con voz tranquila. Day estuvo de acuerdo porque pensó que si hace algo tan habitual como antes, ¿qué podría ser capaz de averiguar?